muy bien chicos como están bienvenidos a este nuevo vídeo muy bien nos están diciendo que bd es igual a 10 bd es esta recta de acá esa recta es igual a 10 después nos dicen calcule bc y bc es esta recta de acá así que esta recta es la que tenemos que hallar tenemos encontrar su valor muy bien muy bien para que tú puedas hallar ese valor que estás buscando lo primero que tienes que hacer es encontrar este ángulo de acá vamos a ponerle al fase a ver ya está ese ángulo es el que tienes encontrar muy bien y para encontrarlo tienes que saber una fórmula que ahorita te lo voy a explicar vamos a ponerla por acá sí a ver esta fórmula te dice que si tú tienes un triángulo así va a pasar algo interesante con los ángulos no imaginemos que este ángulo de acá es el ángulo alfa este ángulo de acá arriba es el ángulo beta y acá afuera tienes un ángulo x y muy bien pues resulta que el valor de este ángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos de nuevo el ángulo externo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos y hasta entonces tú le pones x es igual a alfa más beta ya está con su cuadradito bonito muy bien no te olvides el de afuera es igual a la suma de los otros dos de adentro entonces esto para que lo vamos a usar porque mira esta figura de acá es la misma que esta figura de acá y por si no lo ves por si no lo entiendes lo voy a pintar lo voy a pintar para que lo puedas ver a ver este triángulo que está acá vamos a pintar lo bonito hay que pintarlo por el caso somos artistas somos pintores este triángulo de acá es igualito este triángulo de acá es lo mismo es la misma figura entonces por lo tanto por lo tanto la suma a ver que te decía la fórmula no la suma de los dos internos con él y estamos a ponerlo para que lo puedas ver mucho mejor que te decía la fórmula la suma de los dos ángulos internos es el externo de afuera no te decía que x es igual a alfa más beta entonces lo mismo va a pasar acá el que estaba acá alfa es igual a 30 más 40 no el que está afuera es igual a la suma de los otros dos de adentro y así ya está entonces ya pues no operamos eso y alto que vamos a tener alfa no entonces de nuevo recordando él es igual a él más él entonces en nuestra figura alfa es igual a 30 más 40 listo ya está lo hacemos ecuación y ya se acabó vamos a ponerlo aquí abajito ya a ver estamos quedando que alfa vamos a ponerlo es igual a 30 más 40 ya está muy bien y tengo que repetirlo para que lo entiendas pues no porque de repente después no no entiendes ahora cuánto es este 30 más 40 cuánto es 30 más 40 70 no ya está alfa de 70 pues no ya lo encontramos hallamos el valor de alfa muy bien entonces este alfa que está acá lo podemos borrar y podemos poner el 70 que nos piden vamos a borrarlo lo borramos todavía para que no esté no para no confundirnos porque a veces cuando está todo lleno te confundes entonces habíamos encontrado que este ángulo de acá le habíamos puesto alfa y al final encontramos que ese era 70 no ya está entonces lo borramos y ponemos ahí el 70 y ya está listo ya está ahora que más vamos a hacer ahora sí vamos a usar estos datos que nos habían dado arriba a ti te habían dicho que este que está recta acá era 10 si todavía no la vamos a marcar tranquilo porque primero quiero explicarte una teoría más con esta teoría ya acabaría la pregunta mira mira vamos a poner la calle acá arriba imagínate que tú tienes un triángulo y este triángulo tiene dos lados iguales así ahorita le estoy poniendo dos rayas pero también otros libros lo vas a encontrar así no así lo mismo no tiene que tener el mismo dibujito entonces imagínate que este triángulo tiene este lado izquierdo y ese lado derecho igual ya qué pasa cuando esos dos lados son iguales qué pasa con esos dos lados son iguales quiere decir que estos dos ángulos son iguales y ya está entonces mira también vas a encontrar ese problema así vas a encontrar que vas a tener un triángulo y te van a dar dos ángulos que son iguales si estos dos ángulos son iguales quiere decir que estos dos lados también son iguales sí ya está entonces en español no qué pasa si te dicen que este ángulo perdón que este lado de acá es 7 así te dicen no te dicen ya ir ojo a este lado de acá vale 10 imagínate cuánto valdrá este lado de acá así te preguntan no entonces tú tienes que saber por la teoría por la teoría que te dije no que si estos dos ángulos son iguales estos dos lados son iguales y ya está simple simple así es no te vamos a marcar lo vamos a dejarlo como formulita y para que lo puedas tener y ya está entonces si estos dos ángulos son iguales tú por ende asume que los dos lados también son iguales si ya está entonces eso va a pasar en esta figura de acá mira y ahora ojo mira para que lo entiendas voy a borrar todo esto de acá ya vamos a borrar todo ese espacio porque lo chévere es que estamos con una pizarra virtual y acá pasa la magia de la edición no la magia de la pizarra vamos a borrar todo eso para que puedas ver bien la figura que te quiero explicar y ojo cuando tú estás en el colegio en la academia y no sabes una pregunta no puedes ver la figura por lo nomás borra lo que sobra borra lo que no necesites si estamos borrando ella está pues ya está ves quedó como un triángulo bonito ahora sí vamos a llenar lo que nos dieron de datos ya a ti que te estaban y ojo a este lado de acá en el lado de a esta a ti te estaban diciendo de dato bd es 10 unidades donde está bd bd es esto no porque 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 este ve y este de bueno ya está entonces esta recta de acá te dicen que vale 10 unidades muy bien ahí está 10 y te estaban pidiendo hallar la otra no te dicen te decían calcule bc y dónde está bc veces esta recta vamos a ponerlo hay una recta así te estaban pidiendo hallar esta recta no a esto ya está entonces tú ya sabes pues tú ya sabes estas dos figuras son igualitas son hermanitas a ver este triángulo de acá es el mismo que este triángulo de acá es lo mismo es lo mismo lo mismo está bien pintado y hasta son lo mismo no y ya está listo ya está y ahí muere el problema no que te dice la fórmula que si los dos ángulos esperate esperate vamos a ponerlo vamos a poner bien el problema ya que te dice la fórmula que te dice esta fórmula y ojo a esta fórmula es para triángulos isósceles a que te dice esta fórmula que si dos ángulos son iguales por lo tanto los dos lados son iguales y eso pasa acá en el problema no al final descubrimos que este lado de este ángulo de acá 70 entonces por lo tanto si los dos ángulos son iguales los dos lados también son iguales sí y está muy bien entonces este ya pues 10 es igual a x no porque te lo voy a pintar te voy a pintar porque acá pintamos todo acá son los artistas de nuevo no si dos ángulos son iguales eso quiere decir que este lado de acá va a ser igual a este lado de acá pues no 10 es igual a x ya está ya más claro no lo vas a encontrar vamos a poner vamos a ponerlo 10 es igual a x y ya estoy donde dejamos la respuesta acá pues no acá haya pero y qué cosa no te decían calcule bc ahora vamos a ponerlo acá bc era igual a x y x era igual a 10 no ya está ya está ahora si su cuadradito todo chévere no ya está listo listo muy bien chicos ahí está allá muy bien entonces nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho chao chao muy bien chicos no te olvides dejar tu like suscríbete activa la campanita para que youtube te avise cuando suba vídeo sí muy bien por acá te van a aparecer unos vídeos que estoy subiendo sobre este mismo tema y por acá te va a aparecer el botón para que te suscribas y muy bien nos vemos mañana